Por invitarlos para nosotros es un placer conocer la oferta que ustedes tienen para este momento quizás el más importante del año para ustedes, ¿no? O uno de los más importantes del año. ¿Cómo están preparados y qué tiene de particular este año? Si bien, como vos decís, tenemos otros dos remates más, pero este es nuestro principal remate. Se va a hacer acá en las instalaciones del campo en forma presencial por Canal Rural y por el streaming y por el ROGAM. Y bueno, se va a presentar alrededor de unos 70 toros, de los cuales hay algunos productos muy importantes. 70 baquillones preñadas, de las cuales hay algunas seleccionadas importantes. Y luego 70 tarneras, perdón, 70 baquillones preñadas, como dijimos, y 70 tarneras avanzadas, controladas, muchas controladas, algunas registradas para quien quiera reponer animales de 250 kilos aproximadamente. Para quien quiera reponer de alguna cabaña, quien quiera reponer o agrandar su número de vientre, ¿no? Lo que es importante que pueden conocer los compradores es que estos animales están totalmente adaptados al campo aquí en este establecimiento de Quilín. Sí, nosotros, bueno, yo siempre voy a hincapié que nosotros vendemos toros de tres años. El toro de tres años ha sido adaptado totalmente a estos campos, o sea, yo acá se suplementa el primer invierno con una suplementación con sal, un poquito de proteína para que se desarrolle la masa testicular. Y, bueno, y después se los encierro únicamente los últimos tres meses para presentarlo, ¿no? Así que es un animal totalmente adaptado a esta zona, con vaspe y gato, ¿no? Donde son temperaturas extremas en el verano, básicamente, ¿no? ¿Quién es la casa consignataria y cuáles son las características principales que va a tener el remate? Mira, la casa consignataria es Pastore, es una firma Rosario, y las características, vamos a tener 90 días, 90 días de plazo, más 90 días más con el 7,5, de interno, o sea que en 180 días van a tener el 7,5. Y luego, de contado, un 7,5, perdón, de contado. Y después creo que Agronación, tengo entendido que a 360 días con el 35%, no va a haber gasto para el comprador, no tiene comisión el comprador, y flete más o menos aproximadamente hasta 500, 600 kilómetros sin costo. Bien. Julio. Estos son beneficios importantes, sabiendo de que vienen muchos productores conociendo la calidad de la hacienda y de los animales de otras provincias y también de Paraguay, por ejemplo. Sí, sí, generalmente nos compran, que si el año pasado vendimos de cerca Mar del Plata hasta Formosa, que se hizo por Canal Rural también, que es una experiencia que, digamos, que la gente lo puede, viendo el catálogo digital, si está bien realizado, bien filmado, la gente puede confiar y luego sentarse en su casa y poder comprar. Y bueno, y local, estamos esperando, no sé, no mucho público, pero van a venir compradores en el momento a ver el producto acá, ¿no? ¿Y va a haber pre-oferta? Sí, sí, por la página roja, va a haber pre-oferta, yo creo que el catálogo digital, a partir de este jueves, que no recuerdo qué número es, pero bueno, hoy es 10, calculo por el 13, 14, debería estar el catálogo digital, como vean su página, 15 a lo sumo, y las pre-oferta comenzarán el martes, el martes 17, ¿no? Miguel, estamos en un momento bastante particular, ya el año pasado te tocó hacer un remate en medio de la pandemia, han aparecido numerosas herramientas en donde esto también permite que muchos productores a nivel nacional puedan ofertar y participar del remate. ¿Cómo te encontrás en medio de la pandemia realizando este remate especial anual que realiza los tocados? El año pasado lo hicimos virtual totalmente por streaming y canal rural, este año lo vamos a hacer presencial con algo público, cumpliendo todos los protocolos, y creo que esto vino para quedarse. Probablemente cuando pase toda la pandemia, mucha gente va a querer venir a ver los toros, pero no creo que se abandone la streaming ni la televisación en directo, porque eso hace que lo vean mayor cantidad de público, ¿no? Que eso genera mucho más trabajo para nosotros, porque tenemos que tener a los animales presentados casi 30 días antes. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene? Hay que adaptarse. Bien, una más. También lo que se viene ha sido una serie de ofertas en donde ustedes pueden también, como una gran vidriera, participar de exposiciones ganaderas. ¿Cuál es el camino que le queda de aquí en los próximos meses a tu cabaña para mostrar estos animales y participar de los distintos concursos? Mira, la verdad que todavía no estamos muy seguros, pero sí creo que se va a hacer expobrar. Creo que Jesús María también está en campaña. Y una nacional, tengo entendido, no estoy bien seguro, con las tres razas en corriente. Así que probablemente en dos de ellas o tal vez en las tres vamos a participar. Gracias.